Ahora nos vamos hasta Pánuco, Veracruz, con nuestro compañero José de Besa, que nos habla acerca, bueno, de las medidas que de los filtros sanitarios que están implementando para el ingreso a este municipio. Buenas tardes, José. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos de las noticias? Un placer saludarles desde esta zona norte de Veracruz, en el municipio norveracruzano de Pánuco, en donde han instalado diversos filtros sanitarios en los accesos a este municipio de Pánuco, Veracruz. Hay personal de protección civil del municipio, así como la policía local o policía municipal de Pánuco, empleados del ayuntamiento, precisamente para exhortar a la población, uno, a utilizar el cubrebocas, muy importante, dos, les toman la temperatura corporal y también les aplican gel antibacterial al 70% de alcohol. Si no tienen cubrebocas, pues les están obsequiando, precisamente también cubrebocas. Les informan, pues, rápidamente las recomendaciones para evitar más contagios de COVID-19. Y, pues, es el filtro sanitario. Evidentemente sí hay algo de fila, porque, pues, es la entrada aquí al municipio de Pánuco, un metro más adelante está el puente Pánuco, precisamente sobre el majestuoso río, del mismo nombre. Y, pues, hay un poco de fila, ¿verdad? Pero todos hay que acatar estas recomendaciones y, sobre todo, exhortar a la población a que siga, continúe con todas las medidas sanitarias por parte de las autoridades, que nos han comentado todas las autoridades, para evitar más contagios. El uso de cubrebocas, muy importante, indispensable, diría yo, su servidor y amigo, gel antibacterial al 70% de alcohol, cuando no pueda lavarse sus manos con agua o jabón de manera constante, de manera frecuente. Y, en este caso, ahí están tomando la temperatura corporal para todas las personas, por igual, familias, empresas, choferes de transporte público, de trailers. El objetivo primordial es, precisamente, evitar más contagios de COVID-19. Aquí, en este municipio, pues, han unido esfuerzos corporaciones de los tres niveles de gobierno. La Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, Fuerza Civil de Veracruz, que es la Policía Estatal y la Policía Local, la Policía Municipal de Pánuco, unen esfuerzos para conminar a la población a exhortarlos. Y, en dado caso que no cumplan, pues, ahora sí, aplicar sanciones administrativas de acuerdo al bando de policía y buen gobierno del municipio de Pánuco, Veracruz, para evitar, repito, más contagios de COVID-19 en un municipio colindante con el sur de Tamaulipas, con el municipio de Tampico, Tamaulipas. Amigos de la noticia, el reporte que les tenemos, servidor y amigo, José de Beza Roca, los saluda con mucho gusto. Ya lo sabe, cuídese mucho, por favor, cuídese mucho. Y recuerde que las personas bien informadas superan a las demás. ¡Gracias!